¿Qué es la máquina de la estrella de Panamá? El señor Isabel, que todavía trabaja en la estrella de Panamá y que la utilizó por muchos años, nos lo va a explicar. Bueno, primeramente esto, hablemos del inicio, cómo fue compuesta la máquina y por quién. Esta máquina fue creada por un alemán que se radicó en los Estados Unidos. Entonces, un joven relojero que llegó a la compañía norteamericana, donde conoció lo que era la tipografía y se empeñó de que la tipografía estaba sumamente lenta para confeccionar periódicos, libros y revistas. Entonces, él modificó lo que fue el linotipo, ¿verdad? Donde el linotipo formó una evolución que realmente causó mucho impacto, tanto social, cultural como económico. El funcionamiento del linotipo tiene tres bases para componer una línea, que es la distribución, la composición y la fundición. Sin eso, no se podía hacer nada, porque si usted hacía la distribución, la composición y no hacía la fundición, la línea no salía y el trabajo no se confeccionaba. La mayoría de los libros que hemos tenido antes de la invención de la OPSE y el sistema en frío de la CompuGraphic, todos los libros de las escuelas eran confeccionados en linotipos y después se iban armando páginas. El carro o primer elevador, el carro corría sobre estos canales, a su vez los canales se unía al segundo elevador, entonces esto caía. O sea, el disco que usted ve aquí daba un cuarto de vuelta de aquí hasta aquí, entonces esto bajaba y el crisol con el plomo derretido se acercaba y hacía el chorro, lo impregnaba. Y de ahí daba los tres cuartos de vuelta y el pulsador botaba la línea. Las matrices, estas que están aquí adentro, las recogía el tercer elevador y ya va a ser la distribuida de nuevo cada uno a su sector. Y el linotipo fue la máquina que durante más de 10 décadas se utilizó para la creación y para la impresión de los periódicos, no solo en Panamá, sino en muchas partes del mundo. Gracias por ver el video.